Hicimos un mal manejo en cuestión de mercadotecnia con el producto. Por su mala imagen, Eduardo Yañez acaba de perder 4 millones de pesos por su negocio. Este ya se fue completamente a la basura y no le quedó de otra. Más que echarle la responsabilidad a todo el público menos a él. Y el resultado de eso es ventas muy bajas. Algunos internautas aseguran que por la mala actitud del actor, su mal carácter, falta de educación y pedantería, lo pondrán en la quiebra rápidamente. Esto ya no se trata de que varios productores no le den trabajo al actor, sino que él solito se está aventando al bote de basura, porque su mala reputación se salió de los foros de televisión. Nos costaba más caro mandar por correo las piezas. Pues bueno, no resultó el chistecito. Eduardo Yañez fue uno de los primeros actores mexicanos en irse a Hollywood a tocar puertas dejando atrás su carrera en México. Pero después él por alguna razón tomó la decisión de vender overoles de gamusa y mezclilla, una prenda que inicialmente fue creada para los obreros. Algún día la abriré una vez más, quizá en otras condiciones. El que compartió créditos en Destilando Amor junto con la ex primera dama, Angélica Rivera, no supo cómo calificar el cierre de su negocio. Aunque se dice que fue su socia, la colombiana, Johanna Ardilla, quien le dijo que debido a la falta de buena publicidad, su producto no se vendió. Los contratiempos que ha tenido Eduardo Yañez a lo largo de los años también hicieron que absolutamente nadie quisiera comprarles. Se dice que Eduardo por supuesto se justificó, negando que esto hubiese sido cierto. Él dijo que todo había ido mal porque las prendas se fabricaban en Colombia. Los envíos estando allá salían muy muy caros. Según Johanna, quien es la diseñadora y encargada del taller, después del último escandalazo del protagonista, por el cual fue despedido de la telenovela Si Nos Dejan, fue que le dieron en toda su ma... coronilla al negocio. Por el bien de todos, Johanna decidió terminar la sociedad con Eduardo. Aún así, el actor le dijo que por ella no habían tenido ganancias. Recordemos que se hizo un escándalo bastante grande cuando se supo que Eduardo Yañez llegó a las grabaciones de la telenovela Si Nos Dejan, con la cara muy hinchada, argumentando que tenía contratiempos de salud, incluso que se había sometido a una operación. Para justificar a su alejamiento de la televisión, esto estaba sucediendo a los pocos días de haber anunciado la venta de sus overoles. Con el cierre de este negocio, Eduardo tuvo pérdidas de aproximadamente 4 millones de pesos. Aún así, él no se rindió. Él asegura que próximamente retomará este nicho de trabajo. ¿Por qué estos seis meses que estuvo dentro de la empresa no fueron suficientes para él? Lo cierto es que varios especialistas aseguran que el capital del actor ya no aguantará más pérdidas. Hay quienes dicen que en lo que resta de este año, si Eduardo no consigue empleo a principios del próximo 2022, él ya se estaría declarando en bancarrota, además de haber gastado un dineral en su negocio. También pasó por toda la situación actual por la enfermedad mundial. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.